Los desechos de los plásticos que no se pueden recuperar. Ahí lo chipeamos y hemos logrado con un grupo de ingenieros desarrollar una máquina en más o menos cuatro años que pueda hacer una pasta, o sea, derretir esa mezcla de materiales. Porque al no ser plásticos iguales, los químicos de cada uno son diferentes y no se pueden mezclar. Así con esto logramos mezclarlo. Y otra de las problemáticas que tenemos acá en Mar del Plata es la acumulación de poda. Logramos, chipeando la poda también, logramos incorporar la poda seca a la pasta mezclada con el plástico. Y con eso hacemos materiales para la construcción. Podemos hacer ladrillos, tejas, postes de alambrado, varillas de alambrado, tirantes, decks, muchísimas cosas. Con ese producto que tendría que ir a destino final y lo podemos reutilizar con esto. ¿Qué es lo que notaron ustedes o por qué surge la iniciativa en este grupo de ingenieros? Porque hay una saturación muy grande de residuos plásticos y de poda en todas las calles de Mar del Plata. En las playas, en todos lados. Y no hay quien las recoja, no hay quien recicle. Se recicla solamente una parte del plástico, no todo. Todo lo demás va a parar al basural y ya está todo saturado. Entonces hay que buscarle, hay que encontrarle la vuelta como para poder reutilizarlo. Hacer juegos de plaza, muchas cosas que se pueda hacer a través de esto. Como veríamos en imágenes, también se pueden realizar ladrillos que pueden ser destinados a viviendas sociales, por ejemplo. A viviendas sociales, exactamente. Ladrillos y un montón de cosas. Se pueden hacer tejas, se pueden hacer baños prefabricados, prearmados, con este mismo material. Todo con este mismo material. Es un proyecto viable, ¿no? Teniendo en cuenta que la materia prima no tiene un costo. No tiene costo. No tiene costo realmente. Únicamente es el consumo de energía de la máquina en sí, de toda la parte mecánica y eléctrica. Y también se pueden hacer cordones cunetas, veredas, todo para que ahora que se viene la urbanización de las villas o de los barrios periféricos, mejor dicho, esto es ideal para eso. Porque el costo es muy, muy chico. ¿Este emprendimiento de ingenieros, ¿piensan presentarlo como proyecto al municipio? Sí, sí, sí. En forma inmediata, sí. Sí, ya lo hemos hablado, hemos hablado con algunos concejales. Y sí, necesitan que lo hagamos para poder presentarlo y a ver si podemos lograr que sea de interés municipal. ¿Qué producción tiene, por ejemplo, en un día esta máquina? Alrededor de 3.000 ladrillos. Pero no es tan solo la producción. La gente que más o menos entiende de ecología no le va a buscar la vuelta por el lado de la producción. Le va a buscar la vuelta por el lado de que se le da destino final a algo que no tiene destino final. Que en realidad lo que uno busca es sacar hoy en día la basura de la calle. Que uno pueda salir, no haya plástico, no haya cartón, no haya poda. Porque en todos lados, todo el mundo limpia la casa y la poda la montona en la esquina, la copia en la esquina. Y bueno, con esto creo que le vamos a dar una salida a todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!